La gente aquí en Estados Unidos siempre nos ha mostrado el apoyo, nuestra gente, es muy importante para nosotros estar en un vlog con ellos ¿Estás nerviosa? ¡Cañón! ¡Sí! ¡Cañón! ¡Pero contenta, ¿no? ¡Feliz! ¡Sí! ¡Estoy listo y odioso, pero listo! ¡Buenven! ¡Denox! ¡Cañón! ¡Buenven! ¡Gracias! 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 Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños dentro de un pelín Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrí las alas para escapar de mi Para encontrar libertad Llegó de aquí, llegó de aquí Hay mi charla y mi mente Es la escuela y mi primera vez Amigos que me he vuelto a ver Se van quedando atrás de mí Consigaré yo la canción Las notas de ti Verán por recuerdos En la habitación se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El atento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abre las alas para escapar sin ti, para encontrar libertad lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Y luego sin mi habitación, se van quedando tras de mí Quedando tras de mí Quedando tras de mí Tras de mí Oh, oh, oh Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Y luego sin mi habitación, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Y luego sin mi habitación, las fotos del primer amor Gracias por estar aquí Esto es para ustedes Esperemos que lo disfruten igual que nosotros Es increíble Es la primera vez que estamos aquí Y estamos con nuestros mejores amigos Gracias Gracias Bueno, pues la siguiente canción Implica que ustedes chicos Se vayan a ella Pero nosotros quisimos Para allá que no pueden escuchar esto Bye, adiós Chavas Que poca Ok, esta canción que sigue Creo que ustedes se acuerdan muy bien porque Tiene mucho significado para nosotras En algún momento Nosotras Y todos ustedes Han pasado por esta historia Que te enamoras Crece en todo Crecen la luna y las estrellas Y de repente Se acaba O sientes que Te rompieron el corazón Y las ilusiones Y sientes que ya no tienes más fuerza Pero Llega un día muchachas No es eterno No es eterno Se los juro Llega un día En el que tú también puedes decir Me voy Venga Venga Yo te amaba Tú fingías Como un ángel Me tratabas Como si fuera Yo tu único Sé Si creías Tus mentiras Y tú creías A mi espalda Y robabas Lo mejor ladrón Tú Y hoy te digo que yo Llegué toda mi fuerza Mi ilusión Que yo me tenga Sola Confusa Y llena de desilusión El dolor Que dejaste apisar Mi corazón Si crees que es tú Te averás Cuando vuelvas aquí Se irá el dolor Tu sombra Me persigue Me asfixia Y me rompe El fantasma Que ahora eres Tú Siempre fuerte Siempre débil Terminar, regresar Nada es estable Y yo rompo El vicio Aquí Y hoy te digo que yo Llegué toda mi fuerza Mi ilusión Cambio de regaz Sola Confusa Y llena de desilusión El dolor Que dejaste apisar Mi corazón Y si crees que es tú Ya verás cuando vuelvas aquí Se irá el dolor No hay nada que decir Ya no tienes que decir Trágate tu humil traición Ya me voy No existe un perdón No existimos tú y yo Trágate tu humil traición Ya me voy Lo que beses Lo que beses Lo que soy Lo que besas Se acabó Hoy te digo que tú Llegué toda mi fuerza Llegué toda mi fuerza Y si crees que es tu humil traición 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 Y es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor, nuestro dulce amor Todo fue como en un sueño Nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Ay, qué bonito Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor No, no, no Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy ¿Qué cosa hoy? ¡Eso, caray! Todo fue como en un sueño Nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede Nuestro amor Nuestro amor Ya sé, vamos a hacer un juego ¿Qué juego? Estamos en confianza, ¿no? Vamos a hacer un juego A ver Dulce Descríbete En un color Azul Ya saben, ¿eh? Le regalan cosas azules Maite Descríbete En Una palabra Maite Buena Cristian Descríbete En un lugar Los ángeles Cristo Descríbete Descríbete En un animalito Un animalito Un osito Patito Patito Descríbete En una canción Así soy yo Como, 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 yeah, yeah Sí, sí Como dice en los ángeles Como dice en los ángeles Si tú piensas que te voy a perseguir Ni los sueños Yo soy así Yo le bajo donde sea Me muevo donde sea Me muevo a mi manera Así soy yo Quiero que lo sepas de una vez por mí No espero nada de ti Si te quiero yo te encuentro Si te deseo yo te beso Si yo quiero yo te enredo Porque Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y lo beso donde sea Así soy yo Así soy yo No digo cosas en vano Siempre voy directo al grano Así soy yo Así soy yo No me gusta tener dueño Al que se cree En un sueño Así soy yo Así soy yo No pretendo que me entiendan Que es difícil ser yo Si no digas que yo no te lo advertí Piensa bien si te conviene así Ando libre sin pasiones No me pongas condiciones Yo no doy explicaciones Así soy yo Si hay otra que te haga más feliz Ni lo pienses nada de sufrir No me descansó perdones Yo no tengo mil amores Pruebo mis otros sabores Porque Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que sea Y lo beso donde quiera Así soy yo Así soy yo Vivo con o sin abrazos Y no entiendo de fracaso Así soy yo Así soy yo No me gusta tener dueño Al que se cree Hacer un sueño Así soy yo Así soy yo No pretendo que me entiendan Que es difícil ser yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y, y, ajá Así soy yo Así soy yo Vivo con o sin abrazos Y no entiendo de fracaso Así soy yo Así soy yo No me gusta tener dueño Al que se cree Hasta en un sueño Así soy yo Así soy yo No pretendo que me entiendan Así soy yo, así soy yo No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores Pruebo mis otros sabores, ¿por qué? Así soy yo, así soy yo Atrapo a quien quiera y lo beso donde sea Así soy yo, así soy yo Tengo tonos sin abrazos y que me he olvidado Así soy yo, así soy yo No me gusta tener rollo el que te creas en un sueño Así soy yo, así soy yo Ey, si te enteras que estoy buena, eso es cierto, ¿por qué acaso? Así soy yo, así soy yo Tita y yo, tita y yo Qué difícil es ser yo Y se me olvidan las canciones Oye, ¿y el amor? ¿Qué fue del amor? Sí, es lo mismo que digo yo ¿Quién fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error Que el tiempo borró Que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo de este cruel corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alegrar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor ¿Qué fue del amor? Que un día nos unió ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error Que el tiempo borró Que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo de este cruel corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alegrar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Verás poco a poco Que no estuvo tan mal de todo Pensarás en lo nuestro y verás que era mucho mejor Que era mucho mejor Pero yo sé que en el fondo de este cruel corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido olvidar Ya decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor No me has podido olvidar 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 Oigan Estos entre hombres nada mas Ahora hay que quitarnos estas cosas Para poder escuchar Ahora si los escuchamos No, 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 la chava es fuera Chava es fuera Adiós 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 Ustedes que piensan del amor Yo que creo que es el amor Mira Yo creo que el amor Es el sentimiento Mas chido Porque déjame decirte que el amor es una decisión Tu decides estar enamorado De las cosas que tu tienes O de las cosas que tu quieres Entonces yo creo que es una decisión bastante buena Estar enamorado A ver ese grito que piensan por el amor A ver A la gente le gusta el amor Christopher Si eso es todo Que piensan del amor Para mi Lo mas importante del amor Es estar con la persona que quieras A tu lado A tu lado A tu lado A tu lado A pesar de algunos cuantos Y la lluvia en el camino A tu lado A tu lado sé que está el destino A pesar de algunos cuantos A pesar de algunos cuantos A tu lado sé que estoy a salvo Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Déjame vivir siempre a tu lado Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A pesar de la tormenta Que golpea nuestra barca A tu lado sé que estoy en calma Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Si volteo y te encuentro aquí Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A la orilla de tu abrazo A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu abrazo A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de algún beso Siempre a tu lado No, no, no No, no Qué bonito Ay, qué bonito esto Muchísimas gracias a los invitados Que están aquí Gracias Los Ángeles por recibirnos así Por hacernos sentir en casa Porque sé que la mayoría de la gente que está aquí Es latina ¡De arriba los latinos! ¡De arriba! Los queremos mucho Gracias por apoyarnos Pero pues hay que seguir con más música, ¿no? ¿O qué onda? Usted nos quiere presentar algo padrísimo Esta canción No la conocen Nosotras la conocimos ayer Y este Es una canción muy bonita Porque habla de lo que vinimos a esta vida Y vinimos a vivir A vivir, ¿ok? Bueno ¡Echale, Dul! Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte Si tú tienes fe No te quedes con tu nombre Escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas Te has de un valor No te rindas nunca Siempre alza la voz Lucha fuerte Y sin medida No dejes de creer No te quedes Con tu nombre Escrito en la pared La pared No pares No pares No pares No pares Nunca de soñar No pares No pares No pares No pares Nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No pares No pares Nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No construyas muros En tu corazón Lo que hagas siempre Hazlo por amor Con las alas Contra el viento No hay nada que perder No te quedes No te quedes Con tu nombre Escrito en la pared No No pares No pares No pares No pares Nunca de soñar No pares No pares No pares Nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No pares No pares No pares No pares No pares Nunca de soñar No pares No pares No pares Nunca de soñar No tengas miedo a volar No pares No pares No pares No pares No pares Vive tu vida Dul, a ver, a ti te gustan los platosos, a veces, a veces, si la verdad debemos reconocer que nos gusta que nos insistan un poco, verdad, si me chocan, aparte, te acuerdas de cuando vimos esta canción, cuéntase por favor, bueno, la primera vez que escuchamos esta canción estábamos en Colombia, después de un brindis, un poco intenso, recordando algunas, recordando algunas cosas que han pasado en las vidas de algunas personitas que estamos aquí presentes, y bueno, de repente, nos damos cuenta que nos encanta que nos insistan, pero también a la vez queremos que se vayan porque no nos podemos volver a ver nunca más, ¿o no? Sí, no, entonces que es lo que les tenemos que decir ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, por favor! Para todas las ardidas, como nosotras Ah, pero bien que les cantamos, ¿verdad, chicas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tu voz ya me tiene muy mal Súmase las cuatro Entiende que no quiero hablar No tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar Que ya me estás cansando No llames ni me busques más No, no me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto Me estoy enojando Ya no puedo seguir Hablándote el pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado Tanto Fuera Fuera, ya no te extraño Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de ti a mi lado Fuera, ya no te extraño Fuera, ya no te extraño Mejor cortemos por la paz de insano Fuera, ya no te extraño Hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Para que no molestes ya No traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando No llames ni me busques más No me estás desesperando No me dejas vivir Yo no te soporto Me estoy enojando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de ti a la voz Fuera, ya me haces daño Mejor cortemos por la paz de insano Fuera, me pille al cabo Hay alguien que me está esperando ¡Ajá! ¿Cómo dice Juan? Fuera mi rey No me dejas vivir No me dejas vivir Yo no te soporto Me estoy enojando Ya no puedo seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Me como nunca nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca, nunca, nunca Fuera, ya no te amo No necesito más de ti a la voz Fuera, ya me haces daño Mejor cortemos por la paz de insano Fuera, me pille al cabo Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Ya no, ya no Ya no, no Ya nooo Ay que ardidas somos, verdad Oigan, como este momento es muy mágico y yo la verdad yo quiero tener el recuerdo de esto Así que por favor digan hola a mi cámara Porque es mi cámara Y esto va a salir en una sorpresa Un poquito más adelante De camarógrafo a camarógrafo, ¿qué onda? Chido Y bueno Ya hemos hablado muchas veces del amor Ya hemos hablado muchas veces del desamor Pero creo que lo más importante es vivir el presente Por eso que estamos aquí Todo esto es solo para ti Para ustedes, para ustedes ¡Venga! ¡Hey! ¡Arriba! Solo para ti Vivo para ti Gritando Te amo Puedo ser feliz Puedo irme a vivir A tu lado En tus brazos Quiero sonreír Quiero estar ahí Soñando Descalzo Hoy quiero sentir Hoy quiero sentir Hoy te quiero a ti Besando A mis labios A mis labios Así completamente Así completamente Así me entrego yo Así sin precedentes Así por ti Mi amor Oigo a tu voz Oigo al corazón Oigo a tu voz Hablando Hablando Cantando Quiero darte amor Quiero tu calor En mi espacio En mi espacio Tu espacio Soy una ilusión Andando Tus pasos Solo para ti Solo para ti Lo salvos Así como yo soy Y mejor Así sin precedentes, así por ti mi amor, así completamente. Así como yo soy, así para tu mente, así da igual mi voz, así completamente. Así me entrego yo, así sin precedentes, así por ti mi amor, así completamente. Así como yo soy, así para tu mente, así da igual mi voz, así completamente. Así me entrego yo, así sin precedentes, así por ti mi amor, así completamente. A ver Dulce, creo que ahí te hablan. ¡Gracias! Como sacar la tristeza de mi corazón, mi mundo solo gira por ti. Siento sanar este profundo dolor, siento correr por mis venas, tu respiración. Estoy tan conectada a ti, que hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero. Este corazón que te robaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Este corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó. Como sanar esta profunda obsesión, como le explico a mi alma que se terminó. ¡Gracias! Me estoy volviendo loco por ti, hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero. Este corazón que te robaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Este corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis sueños, como el fuego no se apagó. Sigue ardiendo, mientras existe el amor, no se apagó el amor. Este corazón que te robaste cuando te marchaste, te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños. Este corazón está latiendo cada vez más lento, estoy sintiendo en mis adentros, como el fuego no se apagó. No se apagó. No se apagó. Yo digo R, tú dices B, D Yo digo R, tú dices B, D Yo digo R, tú dices B, D Pues todavía hay más show, más canciones, entonces pues aún hay algo Aún hay algo Entre tú y yo está creciendo alto En mi interior estás quedándote Sé que tú y yo tenemos un pasado Que a lo mejor no vuelve a suceder En mi amor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también seré un amor que pueda ser milagros Segunda vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Te hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves Te hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Que a par de piel hay un adiós difícil de olvidarlo Pero también seré un amor que pueda ser milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Te hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves Te hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien Mírame bien Que aún yo sigo aquí Muriéndome Por encontrarte en mí Mírame bien Que aún yo sigo aquí Escúyame No sé vivir sin ti Aún hay algo Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Te hace feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Te hace feliz quizás entre los dos Aunque LOVE Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves T Quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando te ves Ya sé feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Gracias Bueno y este aplauso, también quiero extenderlo a unos invitados muy importantes En el cuarteto de cuerdas, tenemos a Peter Kent Sharon Jackson, Miriam Meyer, Peggy Baldwin Muchas gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Unos maestros que tienen magia No, you're the man, you're the man And you too En el coro gospel, gospel choir Carlton Anderson Maxime Waters Otter Waters Oh, now I understand Tiffany Smith Layla Hoyle Nikki Greer Muchas gracias, thank you very much for being here Un maestro en la guitarra Toshi Yanagi 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 Maestro Para que no haya error luego Y percusión es también un gran maestro Rafael Padilla Muchas gracias Un aplauso Estas super voces están dirigidas por alguien que queremos mucho Que extrañábamos mucho Y que es una fregona Y que es una fregona Si o no Si Y gracias a ella Gracias a ella esto es posible Y se está oyendo bien bonito Linda Thomas Linda Thomas Te queremos Gracias Linda Y nosotros también tenemos nuestro director Quien nos regaña Quien nos dice Ya te estás equivocando Estás cantando muy feo Y el pobre no ha comido No ha dormido Y lo queremos mucho Y el escuido Y nuestros músicos de cabecera también Estos son unos fregones Claro que también están todos los días con nosotros Que han estado durante toda la gira En la batería tenemos a Bicho Un aplauso por favor Y aquí tenemos a Charlie en la guitarra Es el que arma los Como dirías Los que Cuando El que arma los quilombos Si Este es un bolón que bárbaro Como ven hay mucho mucho detrás de nosotros Y enfrente de nosotros hay más Y bueno Ahorita ha llegado el momento De ver que hay detrás de cada persona Que hay detrás de nosotros De ustedes De la novela De la vida Del grupo Que hay detrás Esto es para ustedes Que hay detrás De la naturaleza Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior No he dejado de fumar y no puedo dormir En medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me agrego a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta descifrar lo que habrá detrás de mí ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? Puedo ver desde aquí tus recuerdos persiguiéndome Puedo ver el perfil de mi sombra sobre la pared No he dejado de fumar y no puedo dormir En medio de la soledad sigo pensando en ti No me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta descifrar lo que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué habrá detrás de ti? ¿Qué hay detrás? ¿De una lágrima? ¿Qué hay detrás? ¿De la tranquilidad? ¿Qué hay detrás? ¿El último adiós? ¿Qué hay detrás? ¿Cuándo acabe el amor? ¿Qué hay detrás? 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 Bueno, yo creo que es hora de recordar viejos tiempos, ¿no? Quisiéramos Quisiéramos cantarles algo que Ustedes con estas canciones nos abrieron las puertas Pero además de abrirnos las puertas de por ejemplo este lugar Y de los lugares que ustedes viven y de muchos países y todo Creo que lo más bonito de todo Es que con estas canciones nos ganamos sus corazones Y eso es lo más lindo Y vamos a cantarlas así Con todo, 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 todo nuestro amor Venga rebeldes ¡Gracias por ver el video! 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 Te encuentro, despierto Me dices lo siento Con una lágrima de paz Me abrazas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso Más profundo Guardaré mis sentimientos Y yo me iré lejos Y yo me iré lejos Y yo me iré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Dí que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que eso no es cierto Solo quédate en silencio Acaríciame un momento Te daré el último beso Y yo me iré lejos de ti Guardaré mis sentimientos Guardaré mis sentimientos Y yo me iré lejos Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso No es más profundo Guardaré mis sentimientos Y yo me iré lejos de ti Te daré el último beso Y yo me iré lejos de ti Así es Capítulo 13 Daré el último beso Van Mar affection Se leyeria Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar No Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Poniendo la voz Sálvame de tu olvido Sálvame de la soledad Sálvame de tu gracia Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de tu olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame de tu gracia No me dejes caer jamás Sálvame de tu gracia Sálvame de la soledad Sálvame de tu gracia Y estoy hecha a tu voluntad Sálvame de tu gracia Sálvame de la oscuridad Sálvame de tu gracia No me dejes, no me dejes más Sálvame de tu gracia Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Sálvame Ustedes ya nos salvaron ¡Anaí! ¡Anaí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oigan, pero ni tan feliz, ¿no? Bueno... Un poquito difícil Complicado Desastroso Después de Sálvame viene la venganza ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Voy a intentar Que sea el peor Verás que mal Verás que mal me comportaré A tus amigas Me ligaré En este cumpleaños Voy a intentar Que sea el peor Ya no quiero que me finges Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye bye ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sé que quizás Sé que quizás me voy a manchar Pero es que tú Has sido igual Y En este cumpleaños Me comeré Tu corazón Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye bye ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye bye ¡Feliz cumpleaños! Ya no quiero que me fingas más amor Mientras que me engañas sin razón Por eso que esta falsa ya se acabó Bye bye ¡Feliz cumpleaños! Algo especial Te preparé Sé que te vas A sorprender En este cumpleaños Voy a intentar Que sea el peor Voy a intentar Que sea el peor Voy a intentar Que sea el peor ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!